Terminé de ver Clone Wars, la serie animada de Star Wars, es muy buena, a mí personalmente me gusta mucho Star Wars y esta caricatura o serie se había quedado pausada bastante tiempo, me parece que fue por la compra de Disney a LucasArts y me gusta mucho porque en las películas, bueno, en las precuelas de Star Wars, tú tienes una, bueno, personalmente yo me daba una idea de los clones muy, como que muy vacía, o sea, tú veías a los clones como personajes que solamente siguen órdenes, que no tienen sentimientos, había una serie antes de esto, esta caricatura une tanto el episodio 2 como el episodio 3 y había una serie antes de esto, Clone Wars vino para reemplazar ese canon, ahora retomando lo de los clones, en esta serie tú te encariñas con ellos, te das cuenta que ellos tienen sentimientos, que tienen pues cierto respeto hacia sus generales, no solamente porque sean un superior y eso te lo van marcando durante toda la serie, de hecho en el primer capítulo, el primer capítulo se trata de eso, de cómo los clones tienen individualidad y bueno, aquí también te tratan cosas de política, no es como las precuelas que George Lucas trató de meter política en sus películas, que de hecho es uno de los puntos por los que algunas personas no les gustan las precuelas, pero aquí lo hacen bastante bien, lo hacen bastante ameno, debo decir, las primeras dos temporadas de Clone Wars sí me aburrieron un poquito, pero a partir de la tercera la cosa se pone muy buena, también la animación pues no es como que sea de mi favorita, sobre todo en los combates con sables de luz, se ve como muy acartonada la animación, por lo mismo que es la computadora, esto cambia en la última temporada que ya se nota que es de Disney, usaron incluso animación con stop motion, usaron actores para animar las peleas, se ve muy bien y pues es buena, si te gusta Star Wars, es muy buena, pero hay ciertos capítulos como que no son tan buenos, hay unos arcos que pues son bastante rescatables, hay un arco por ejemplo donde, no sé spoiler, donde los clones se revelan ante un Jedi, ante uno de esos generales, porque este se vuelve malo y se nota mucho ese cambio, el final me encantó, lo estaba esperando bastante, aunque creo que lo enfocaron mucho a Ahsoka, más que a la guerra como tal, pero me encantó porque usaron ya música de él, en general la última temporada usa ya la música de las películas, que es algo, bueno, ya sabemos cómo es John Williams con las, con la parte de los soundtracks, y pues sí, eso básicamente, me gusta mucho Star Wars y si les gusta véanla, está en Disney Plus. Pues tú chula no has visto Star Wars, ¿verdad? Nada. No, a mí no me gustó Star Wars. Va. Yo la vi, la veía cuando pasaba en la tele, de hecho, este, ya no la he visto desde hace un buen tiempo, y me acuerdo que me gustaba mucho que era como un canon o una historia entre justamente las, las precuelas de Star Wars, la 1, la 2 y la 3, que es este, entre la 1 y la 2, es este, esta historia de Anakin y los demás personajes que también importan bastante, este, me acuerdo que no me gustaba la animación, me acuerdo que, que era una animación 3D como dura, como que se notaban luego, luego los movimientos bien pesados, es normal por el, por el presupuesto que tenían y por, y pues es caro va a ser la animación 3D, obviamente. Eso que mencionas justamente de la política, por ejemplo, a mí es lo que más me gusta de las nuevas, bueno, de las últimas películas, o de las, no, no son las últimas. Precuelas. De las precuelas, ajá, de las precuelas de Star Wars. A mí me gustan bastante esas escenas, aunque la gente se queja mucho porque, pues sí, son lentas, son puro guión, pero a mí me late mucho, o sea, está como de, wey, a estar bien padre porque eso es lo que pasaría si, si se hace una unión galáctica. Habría un buen universo que había creado en la teoría original. Entonces, eso a mí me late mucho y, este, y en general no lo he visto. Quiero verla, pero son bastantes capítulos. Y, aparte, también está Bad Wash, que es la nueva que salió. Y la de, y hay otra, ¿no? Que también es animada. Está la de Rebels. Rebels. Y el mandar, de hecho, el mandaloriano, si tú ves esta serie, te va a ayudar, bueno, te conecta mucho con el mandaloriano porque incluso hay personajes de ahí. Y, bueno, otra cosa que se me olvidó comentar es que me gusta porque también a Anakin lo justifican, o sea, justifican cómo va empezando su, esta parte de que desconfía de la orden. Hay un arco muy bueno, no sé si ya lo viste, donde trata de Ahsoka, trata de un asesinato y la inculpan. Creo que es de los mejores arcos y justifican mucho su paso al lado oscuro porque sí, en las películas, por lo menos en el episodio 3, si bien me gustó cómo lo abordaron, aquí lo refuerza muchísimo más. Entonces, es otro punto que me gustó de la serie. Sí, exactamente. Es buena, no la he visto, no la he terminado de ver, pero sí, es una buena serie y es de las más queridas por Star Wars hasta cierto punto, por los fans. Cool, yo no la he visto, pero... Y tampoco la voy a ver, pero qué bien que está chida. Al menos dale una oportunidad a las pelis. ¿A las de Star Wars? En algún punto. Sí, sí, o sea, las pelis son ciencia ficción y fantasía y pues sí, están entretenidos, están buenas, la neta. Tal vez no te lleguen a gustar así, pero dirán, no mames, soy súper fan. Pero pues sí les puedes dar una oportunidad, verlas tal vez en su orden, o sea, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Es que son un montón, eso también me da mucho lo que era. No, no veas las nuevas. No, no las veas. Nada más ve la 1, la 1 te va a gustar, porque la 1 tiene una escena muy padre. A mí me encanta la 1, donde Anakin corre con sus... en la carrera de... Ah, con los POTS. Ah, con los POTS, con la carrera de POTS. Ah, eso me echa, esa escena está bien padre. Y pues la 2 ya tiene más acción, de ahí tal vez la 3 está muy bueno, pero como de la mitad para enfrente, porque sí está un poco larga. Están padres, o sea, la verdad, tienen muy buenas escenas. Y si empiezas tal vez con la 1, tal vez te puedas seguir. ¡Chau! ¡Chau! Chau! Chau. 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 ¡Suscríbete!